Yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá, estas cosas de la vida solo una vez se dan, desde que lo hicimos las ganas no se van, aquí me tiene así, te veo yo estoy pendiente, te hablo claro no te saco de mi mente, me la paso aquí pensando en ti, y lo rico que te di, y la última vez que te vi, y eso que me la paso aquí, pensando en ti, y la rico que te di, y la madre que te di, y eso que me la paso aquí pensando en ti, y si eres tonto, si lo permiten mami te hablas tonto, y si tú me dejas en la pese de este mundo, y por tu traje que te traje el tonto, y ya te ves tonto aquel, tu bajo amarillo a ver, este es oscuro mami nadie va a ver, que estás pensando yo lo quiero saber, hagámoslo de la última vez, tú me tienes así, baby, baby yo estoy pendiente, te hablo claro no te saco de mi mente, me la paso aquí pensando en ti, y con lo rico que te di, y la última vez que te di, y te comienzo que me la paso aquí pensando en ti, y de lo rico que te di, y la última vez que te di, y te comienzo que me la paso aquí pensando en ti, y con mi mente, tengo un porco, Que se entienden en el cielo, que en el cielo todo dice miki put No te puedo mentir como miki put Yo ni creo que me pones miki, ¿cuáres tú? Y no hay colme que te corre, corre Digo que el despeche pues te corre Sabe que me estoy llamando con tensores Ey, tú me la paso pensando en ti En lo rico que te di Mentimos de que te lo metí Vuelve de tus lunares y te tatuajes Lo rica que te ves con traje Vuelvo toda la noche Esperando tu mensaje Con el team pa' llegarle Sin que soltarte ese cuerpo es bueno Nunca es tarde Gaby pa' la frijería Es tu parte que tienes Pensando en ti En lo rico que te di Dime a ver que te di Particionando a todos los rincos Alexis Fontana 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 Alexis Fontana